Dice la leyenda que el gran Pelé era imparable, que no tenía rival en el mundo, que solo existía un jugador que podía detenerlo, y que era la peor pesadilla del astro brasileño, un tal Elías Figueroa, un chileno que ponía a temblar a los atacantes rivales, catalogado por futbolistas, especialistas e historiadores como el mejor defensor de América de todos los tiempos. Don Elías, como era llamado en ese entonces, destacaba por su elegancia y técnica en una posición de las más difíciles en el campo de juego. Defendía como una bestia, impasable, fuerte, una verdadera muralla, sin necesidad de ser violento, ya que cabe mencionar que Elías Figueroa solo obtuvo una tarjeta roja en toda su carrera. Capitán en todos los equipos que jugó, ganador tres veces del premio de mejor jugador de América, compitiendo siempre contra Pelé, Riveliño, Zico y Pasarela, bueno, entre otros. Dos veces proclamado por la FIFA como el mejor defensor del planeta, nombrado como el mejor jugador extranjero en la historia del fútbol brasileño, nombrado por el círculo de periodistas deportivos de Chile como el mejor futbolista chileno de la historia. Es solo cosa de escuchar algunos comentarios de los mejores jugadores del planeta. Es el mejor central que vi en mi vida, dijo César Luis Menotti. Si Figueroa hubiera ganado un mundial, sería el mejor defensor de la historia, dijo el gran Pelé. Yo soy el Elías Figueroa de Europa, dijo nada más y nada menos que la leyenda Franz Beckenbauer. Figueroa y Beckenbauer han sido los únicos centrales mejores que yo en la historia, dijo Daniel Pasarela. Tentado por el Real Madrid y otros clubes de Europa, él decidió quedarse en Brasil, donde en ese entonces estaban los mejores jugadores del planeta. El mismísimo Pelé y la Federación Brasileña le ofrecieron un cheque en blanco, donde él podía pedir lo que quisiera con el fin de que se nacionalizara brasileño, a lo que Elías respondía constantemente. Pero para mí siempre jugar por Chile era una cosa muy linda, ¿no? De hecho, desde niño soñaba con eso, así que creo que jugar por Chile, lo he dicho siempre, no solo lo digo ahora, debe ser el orgullo más grande de uno defender su país, su gente. Vamos a ver la historia de esta leyenda chilena. Elías Ricardo Figueroa Brander nació un 24 de octubre de 1946 en Valparaíso, Chile. De bebé sufrió problemas respiratorios y de salud. Es por eso que los padres decidieron mudarse a Gilpue, una ciudad con aires mucho más limpios. A pesar de que los médicos le prohibieron realizar cualquier actividad física, Elías no paraba de patear el balón, destacando a tempranada por sus cualidades futbolísticas. A los 8 años ingresó a Alto Florida, un club amateur de la zona. Ahí Elías descubrió su pasión por el fútbol, destacando frente a los demás niños. A los 14 años pasa a jugar a Deportivo Liceo, donde llamó la atención de un club profesional, Santiago Wanderers, quedando de inmediato contratado por el equipo juvenil y por sus capacidades pasando al primer equipo. A sus 16 años es llamado para la selección juvenil de su país. Sus buenas actuaciones y cualidades físicas es llamado para conformar la selección adulta, para disputar el Mundial de Inglaterra de 1966. La leyenda chilena demostró prestancia, madurez a pesar de la corta edad y jerarquía en un puesto tan difícil como lo es defensa central, llamando de inmediato la atención del fútbol extranjero. Es así que en 1967 se transforma en jugador de uno de los mejores equipos del mundo de ese entonces, Peñarol de Uruguay, consiguiendo los campeonatos de 1967, 68 y 69, siendo elegido el mejor jugador del campeonato de los años 1967 y 68. El duro fútbol uruguayo perfecciona este monstruo de la defensa, lo que llama la atención de un gigante de Brasil, el Internacional de Porto Alegre. En ese entonces, Elías ya estaba consolidado como uno de los mejores defensas del continente, poseedor de una técnica envidiable, ferocidad en la marca, inteligencia y un juego aéreo temido por todos. Recala en el club brasileño en 1972, buscando incrementar más sus habilidades, donde tuvo un periodo exitoso, ganando el campeonato brasileño en 1975 y 1976, ganando además cinco campeonatos gauchos. Además, recordamos el mítico gol iluminado en la victoria del club sobre el cruceiro en la final del Brasil-Eirao de 1975. El gol iluminado. Se le llamó a Silla que justo segundos antes de que Elías Figueroa conectase de cabeza y le diera el triunfo por 1-0 Internacional contra Cruzeiros por la final de la liga, se ve que a Elías lo envuelve un rayo de luz desde el cielo. En Brasil se decía que fue una señal divina, que le otorgó poderes para poder marcar ese gol. Es así como se creó la leyenda del gol iluminado. Fue elegido mejor defensa central de la liga brasileña durante las temporadas 1973, 74, 75 y 76, y fue elegido jugador del año de la liga brasileña en 1975 y 76. En esta etapa de su carrera, Elías no solo destacaba a nivel de clubes. En su segundo mundial, participando para la selección chilena, como equipo tuvieron un pésimo desempeño, quedando eliminados en la fase de grupo. Pero Figueroa fue elegido el mejor defensor del campeonato por encima de Franz Beckenbauer, cual había salido campeón de la competencia con su selección alemana. Poco después de su paso por Brasil, regresa a Chile a jugar por Palestino, con quien ganó el campeonato nacional en los años 1977 y 78, siendo nombrado el mejor jugador del campeonato en ambas temporadas. Como era la costumbre de la época, en el ocaso de la carrera de las estrellas del fútbol del mundo, emigró al fútbol estadounidense, fichando por los Strikers de Ford. Finalmente, vuelve a Chile, fichando por Colo Colo, donde termina su exitosa carrera, no sin antes volver a su última cita mundialista por la selección de Chile en el Mundial de España de 1982. El famoso periodista y poeta brasileño Nelson Rodríguez lo describe así. Figueroa era elegante, como un conde vestido de traje, y peligroso como un tigre de bengala. Elías Figueroa era el defensor perfecto. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro video. Si te gustó dale me gusta, suscríbete y no olvides apretar la campanita para estar al tanto de más contenido. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!